Hola, soy Yelina Piedra Salomón, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Jona. La investigación que les presentamos el día de hoy está concentrada en el establecimiento de los principales elementos de desarrollo de una estrategia de profesionamiento de la revista Alcance, o sea, de la revista cubana, en el curso y en comunicación, en el contexto ético. En cuanto a las cuestiones que se refieren a la gestión editorial de la visibilidad y el impacto de los contenidos. Alcance, una revista concebida como publicación de carácter científico destinada a investigadores académicos y estudiantes, así como a aquellos actores sociales que entierran el sector profesional o que se mantienen vinculados con áreas afines a los perfiles de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Jona. Responde a la necesidad de potenciar un espacio de repercusión nacional a internacional que permita la difusión y promoción de la investigación científica y la integración entre el tercer académico y los distintos espacios de operación de las profesiones de la intervención y la comunicación. El objetivo principal de esta investigación se ha concentrado, grosso modo, previamente, en diagnosticar el estado de la revista, de acuerdo con los elementos relativos a accesibilidad, visibilidad y velocidad a la cultura internacionalización, criterios propuestos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es para establecer lo que tiene que ver con la certificación de las publicaciones, de las publicaciones serias. El establecimiento de acciones para el fortalecimiento de la identidad y posicionamiento de la revista también forma parte de... Ante la necesidad de sistematizar el estado de la revista, se realizó en un primer momento un análisis, un análisis gráfico, o sea, este ya nuestro que tuvimos un análisis gráfico, en el que fueron identificadas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en cuanto a los elementos relativos a accesibilidad, vivosidad, a fortuna y a calidad de los contenidos. En el proceso de ponderación fue posible determinar que los factores amenazan las oportunidades que expresan la trastornidad de la revista poseen mayor presencia, mientras que los correspondientes a las fortalezas y debilidades tienen menor presencia, son los referentes a la competitividad. A pesar de que la revista se encuentra en un contexto en el que es demandada, posee deficiencias notables relacionadas con su objetivo. El desempeño actual de la revista se ubica en el segundo cuadrante de la matriz, en el cual las estrategias a desarrollar están encaminadas a la búsqueda de mejoras, tanto externas como externas, debido a que la dirección y las operaciones son correctas. Sin embargo, existen espacios que conducen a fortalecer la posición en el mercado para introducir mejoras en todos los procesos. De esta manera, los cuatro ejes de desarrollo, los cuatro ejes de trabajo de nuestra propuesta, se concentran en la accesibilidad y la visibilidad, la generosidad, la apertura e internacionalización en esa publicación, y el mantenimiento de la calidad de los contenidos. Cada uno de los ejes de trabajo tiene a su vez un conjunto de acciones estratégicas específicas. En el primer tema, relacionado con la accesibilidad y la visibilidad, se aprecia, en esta diapositiva, los principales elementos son y existen muchos, relacionados básicamente en este sentido con la calidad de la integridad, la visibilidad y la visibilidad de la comunicación, el acceso a la descarga, no solo de los artículos individuales, sino de los textos concretos, de los bolímeres completos, la posibilidad de tener los diversos formatos de los artículos que se presentan, así como la inserción visible de los espacios relativos a cómo se deben citar las contribuciones, la presencia de repositorios en redes sociales, como plataformas para la difusión de los contenidos, la diseminación de los próximos números, o sea, de los próximos números, en aras de garantizar el nivel de atracción en este sentido y de visibilidad, así como el mantenimiento actualizado de la ingilización, de las cuestiones que tienen que ver con la ingilización de los esfuerzos de la corte. En términos de rigurosidad, hemos planteado la necesidad de el constante entrenamiento del equipo editorial, así como la actualización de la política editorial en sí de la red. Así como disminuir de alguna manera los niveles de endogamia de la publicación por respecto a los artículos publicados. Garantizar un equilibrio en torno a la representatividad de publicaciones de actores externos, o sea, escobanos y extranjeros externos a la facultad. Disminuir también el nivel de endogamia y el aprovechamiento de las plataformas actuales como lo que yo no existen, por ejemplo, para la gestión de los estudios. En términos de apertura e internacionalización, hemos planteado la necesidad de revitalizar la composición y funcionamiento real del proceso editorial, garantizando el nivel de internacionalización, o sea, el cumplimiento de los niveles de internacionalización. Diversificar idiomas en la revista a partir de la disponibilidad de la tabla de contenidos en los datos respecto al respecto de los artículos ingleses de idiomas. El establecimiento de consorcios de revistas para intercambio de datos previos y la visibilidad de los sumarios en otras publicaciones. La agrupación temática de la revista hacia su visibilidad de los productores temáticos y sus temáticos y la garantía de la salvaguarda de la revista. Por su parte, la calidad de los contenidos se ha concentrado en el cumplimiento de la valoración de las contribuciones, o sea, que se cumpla estrictamente con el export declarado en la política de la revista. Evitar el nivel de autocitación, la presentación, estructuración y la declaración de los textos sea cumplimiento de lo declarado en la política editorial. Así como el uso y normalización de citas y referencias bibliográficas declarando el estilo que se utiliza. En términos de impacto de visibilidad, o en términos de protección de importe de visibilidad, nos hemos propuesto la implementación y cumplimiento estricto de lo que se utiliza. A modo de conclusión, podemos decir que Alcance es una revista que tiene un impacto que le hace significativa para nuestro país, toda vez que es la única de su tipo que engloba el espacio subcomunicacional de manera incorporada. La creación de una estrategia competitiva permitirá que las revistas se posicionen con las programas de su campo a nivel internacional, logrando una mayor visibilidad e impacto. Resulta determinante la optimización del proceso editorial, así como elevar la calidad de sus contenidos y el alcance para los doctores y los doctores. El diagnóstico obtenido ha permitido establecer acciones a corto, mediano y largo plazo en función del remordamiento de la pregunta. Estas acciones se complementan con mis redes estratégicas según la ley de la propuesta para la utilización de revistas académicas, de el Ministerio de Ciencias de Tecnología y de la ley. Por su parte, la instalación de repositorios y redes sociales académicas permitirá no solo una mayor visibilidad e impacto de los contenidos a nivel global, sino un mayor aprovechamiento de los socios en media respecto a la comunicación y la discusión de la ciencia. Este es nuestro equipo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.